saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita vencer la culpa pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo cómo leandro estará confesando toda la verdad a julieta para que ésta decida definitivamente vivir con él sucede que leandro sin mediar muchas palabras le estará diciendo a su hija que su madre es una asesina estaremos viendo que para hundirla definitivamente a manuela en los próximos capítulos leandro también le estará confesando a las autoridades de que manuela es cómplice de un asesinato o mejor dicho de que ésta fue el autor principal de ese asesinato y es ahí en ese momento de que manuela correrá peligro ya que ésta será sometida con la justicia y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que calmina comenzará a estar entre la espada y la pared ya que ésta comenzará a sentir chantaje así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo